Muy buenos días, buenos días a todos, estimados ingenieros. Muy buenos días, bienvenidos a nuestra asistencia técnica número 12, hoy miércoles 31 de mayo del 2023. Los saluda el ingeniero Alex Taya y hoy vamos a atender nuestra asistencia técnica sobre el mantenimiento del centro de administración de las plataformas educativas. Muy buenos días a todos, ya les he compartido en el chat el formulario para el registro de su asistencia. Estamos iniciando la reunión con 40 dinamizadores, 40 de aproximadamente 78 dinamizadores que deberíamos de estar. En promedio de 78 dinamizadores, estamos 41. Muy bien, vamos avanzando entonces. Ok, estimados ingenieros, vamos a iniciar nuestra reunión, el día de hoy es corta, no nos vamos a extender demasiado, ya a partir de estas reuniones ya casi todo es puntual, así que es importante que todos podamos tomar en cuenta ello. Bien, voy a compartirles mi navegador y vamos a ver hoy lo que necesitamos desarrollar. En esta semana tenemos varios dinamizadores nuevos, no solo nuevos en el sentido que, para empezar, logran ver bien mi pantalla y me escuchan bien, me confirman por favor si se me escucha bien, ¿sí? ¿todo conforme? Perfecto, muy bien. Hay una ingeniera que nos está preguntando si era en este reo. Bien, entonces, como les mencionaba, en esta semana, mejor dicho, en este mes, para ser ya más exactos, tenemos dinamizadores que se están integrando en nuestro equipo de dinamizadores a nivel nacional y digamos que en su 100% son dinamizadores nuevos, en tal sentido que ellos aún están observando y están integrándose a la forma de trabajo que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, es importante tomar en cuenta lo siguiente, ¿ok? Tomar en cuenta que nuestras asistencias técnicas son para poder ver los puntos que ustedes van a ir desarrollando en el transcurso de ese periodo de tiempo de los entregables que tienen que desarrollar y presentar. Bien, las asistencias técnicas son para alinear sus entregables, ¿ya? Frente a todas las necesidades de las plataformas educativas que tenga la institución y lo que nosotros en el necesitamos 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 desarrollar, no olvidarse que el nexo directo que en el ministerio tenemos con la institución, con los pedagógicos, son ustedes, ¿ok? A través de ustedes es que nosotros llegamos a los pedagógicos de manera directa, en tal sentido que todo lo que necesitamos desarrollar en acciones rápidas siempre va a ser a través de ustedes, siempre. Comunicados, acciones que se necesiten realizar, toma de muestra de datos, en fin, todo eso siempre vamos a canalizarlo a través de ustedes porque ustedes son el puente principal entre el ministerio y el pedagógico. Ustedes son un aliado muy importante para nosotros, es por ello que nuestro equipo siempre está en movimiento, si se han dado cuenta, siempre, siempre estamos en movimiento, siempre tenemos acciones que desarrollar en el día o van a surgir reuniones que de un momento a otro se den justamente por por la dinámica del desarrollo de nuestro de nuestros servicios. Es por ello que nosotros somos dinamizadores, ¿no? Es por ello que los dinamizadores tienen esa función, ¿no? Dinamizamos las plataformas, los portales web y transparencias dentro de nuestra institución. A través de ustedes, nosotros en el ministerio agilizamos muchos muchos procesos. Es por ello que la selección del ingeniero dinamizador en el TDR es una fase muy crítica dentro de esta primera etapa para que todos los ingenieros, pues cuando sean seleccionados para brindar el servicio, pues tengan los conocimientos necesarios para que puedan integrarse a nuestro equipo, ¿no? Hemos observado que durante este mes hay uno que otro ingeniero dinamizador que ha renunciado al servicio, ha renunciado al servicio. O sea, ya no están con nosotros como dinamizadores, no están porque no cubren la necesidad del servicio, ¿ya? Y como no cubren la necesidad del servicio, se ha tenido que rescindir el contrato de ellos, ¿ok? Entonces, es siempre importante que cuando nosotros nos presentemos al servicio, en este caso dinamizador, pues nuestras competencias y habilidades sean las que requiere el TDR, ¿no? Para no tener estos inconvenientes, que a la hora de desarrollar el servicio no tenemos el conocimiento necesario, las habilidades, la experiencia que se necesita. Bien, siempre se incide esto desde el inicio, ¿no? Desde nuestra primera asistencia técnica que tuvimos con el ingeniero John Suárez a inicios de abril, siempre se incidió en esto, ¿no? Entonces, les hago mención para que quede, ¿no? Como un antecedente esto, ¿no? Que siempre es importante que el servicio que vamos a brindar a las instituciones sean servicios a uno, servicios de calidad, ¿ok? Entonces, porque si les pasa un mes y el dinamizador no está haciendo nada, entonces no necesitamos de su servicio. Pasa una semana, el dinamizador no mueve nada, no necesitamos de su servicio, ¿cierto? Pasan 15 días y el dinamizador lo único que hace es preguntar y no avanza nada, no avanza nada, 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 nada y requiere que lo estemos capacitando, entonces el dinamizador no cubre las expectativas para que brinde servicio, ¿no? Entonces, ya hace el dinamizador, lo que hace ya es dar un paso al costado, ¿no? Solicita su... que se rescindan su contrato porque no puede brindar el servicio, ¿ok? Entonces, por ahí vamos, ¿no? Por eso que exijo mucho porque yo tengo el informe de que todos ustedes están al mismo nivel respecto al conocimiento 365, ¿no? Por eso que exijo, ¿ya? Es lo que me han informado en todas las direcciones regionales de educación y en todas las gerencias regionales de educación, es lo que me han informado, ¿no? Que todos sus ingenieros dinamizadores que han contratado en su zona son, pues, de experiencia, ¿verdad? Muy bien. Me indican las ingenieras en AIDA que hay interferencia en el audio. ¿Me confirman si es así? ¿Me confirman? ¿Todo está bien? Un ruido. A ver, permita un momento. Permita un momento. Vamos a... Ahora, ¿me escucha mejor o sigue el zumbido? ¿Hay un zumbido o ya está mejor? ¿Mejor? Perfecto, muy bien. ¿Sí? ¿Ya mejor? ¿Ya no está ese zumbido? Mejor, ya. Perfecto. Muchas gracias. Excelente. Ya, muy bien. Lo que me escucha lejos de repente ya es por tema de latencia del internet, ¿verdad? Ya está. Muy bien. Listo, ingeniero, gracias. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya, ya que ahora ya no hay ruido, continuamos el momento. Vamos a dar inicio. Nosotros necesitamos tomar en cuenta los siguientes, estimados ingenieros. Cuando yo ingreso a mi centro de administración, ¿ya? Cuando ingresamos al centro de administración, es muy importante esto. Hay muchos ingenieros, varios, no solamente hablo de uno, hay varios ingenieros, ya es por eso que me marca la alerta, ¿ya? Y los ingenieros que nos acompañan desde el 2021-2022 también se van a alertar, me imagino a la hora que me van a escuchar. Es que muchos dinamizadores me están llamando para preguntarme cómo cambio mi nombre, ¿cierto? Porque a la hora que yo ingreso, sale como dinamizador EVA, ¿bien? Pero yo quiero poner mi foto, yo quiero agregar de repente mis datos y no sé dónde, porque estoy ingresando acá a ver cuenta o mi perfil de office y no puedo cambiarlo. Bueno, varios me están preguntando eso, ¿ok? Y ya los ingenieros del 2021-2022 que nos acompañan, me imagino que ya en estos momentos se deben estar agarrando la cabeza y preguntándose, o hay poca experiencia, ¿no? En la administración del 365, ¿cierto? Entonces, la misma alerta la tengo yo. Me preocupó cuando me llaman, y hablo de varios, no solamente es uno, estamos hablando más de 15 me han preguntado esto. Entonces, si me hacen esta pregunta básica es porque no hay tanto conocimiento en cuanto a la administración de la plataforma 365, ¿cierto? Hay un sonido, ¿sí? Tenemos un sonido ahí, me dicen, ¿cómo me dicen que no había? A ver, ¿ya? Ya está. Entonces, como les mencionaba, me marca esa alerta, ¿ya? Entonces, esta alerta me indica que debemos de practicar un poco más, ¿cierto? Debemos practicar un poco más, ¿ya? Si yo necesito cambiar mis datos, ¿ya? Si yo necesito cambiar mis datos, entonces yo lo que debo de hacer es ingresar al centro de administración, ¿ya? Eso es lo que debo de hacer, ¿ya? Ingresar al centro de administración. Y una vez que ingreso al centro de administración, en este lugar es donde yo hago todos los cambios, ¿ok? Aquí es donde debo hacer los cambios. Si no, no puedo trabajar. Es importante eso, ¿ya? Entonces, una vez que ya yo ingresé a office.com e inicié sesión con mi correo institucional, yo tengo que observar que tengo mi ícono de admin. Y este ícono de admin me indica que voy a ingresar a mi centro de administración y hacer todos los cambios que yo necesite realizar, ¿correcto? Entonces, una vez que me voy estoy en admin, una vez que estoy en admin, ¿sí? Tiene razón, ¿sí? Tiene razón, ¿sí? Tiene número que estoy en admin, una vez que estoy en admin. Y ya está. Me parece que ahora sí ya mejoró. Sí, ya está un poco mejor. Ya. Lo que pasa es que ese ruido de fondo es porque tengo en el ambiente, hacia afuera, un ruido que ya escapa de nuestras manos. Ya. Pero sí, ya está mucho mejor. Ya, como les mencionaba, aquí en este centro de administración nosotros tenemos que ingresar a usuarios y luego de usuarios de usuarios nos vamos a usuarios activos. Y en usuarios activos es donde yo tengo que buscar mi correo institucional. Y una vez que ingreso al correo institucional, le doy un clic. Y me voy a administrar información de contacto. Y en información de contacto tengo para hacer los cambios que necesito. Una cosa es el nombre y apellido. Bien. Y otra cosa es el nombre para mostrar. El nombre para mostrar es lo que yo visualizo en el perfil. Ya. Conforme. Entonces todo, toda esta información va acá. Ya. En el perfil. Todo este nombre para mostrar va aquí en mi perfil. Ya. Hay que tomar en cuenta esto. Gracias Ingeniería Cecilia por compartir el programa. ¿Ok? Listo. Entonces ya tenemos eso. Entonces ya veo entonces que tengo que actualizar los usuarios. ¿Ok? Aquí actualizo los usuarios. Ya. Eso también ya lo hemos visto en asistencias técnicas pasadas. Listo. Entonces. Una vez que ya yo tengo mi usuario actualizado. Ya. Acto seguido. Yo tengo que irme a filtrar. Y de filtrar me tengo que ir a, digamos por acá, administradores administradores globales. Ya. Administradores globales. Y en administradores globales yo voy a poder observar quiénes son los usuarios. Ya. Quienes son estos usuarios que tienen el rol de administrador global. Y que tienen acceso completo a mi centro de administración. Ya. También he observado algo. Que cuando yo abro un, el detalle de un usuario. Ya. Y cuando abro el detalle del usuario. Voy a observar por acá en roles. Y cuando ingreso a administrar roles. Entonces. Encuentro. Que en el acceso al centro de administración. Está con check todo. Todo está con check todo. Todo esto está con check todo. Todo esto está con check todo. Y marca marca la alerta en el sentido de. Si yo ya estoy como administrador global. Enbebe todo esto. Ahora. Si yo soy administrador global. Entonces no puedo ser lector global. Entonces yo decido. O administras. Tienes acceso a modificar todo lo que necesitas. O simplemente tienes acceso a leer toda la configuración. Entonces no puedo estar activando todo. Entonces yo de repente puedo activar solo lector global. Entonces tienes acceso al centro de administración. Pero no hacer cambios. Solo puedes lecturar lo que tengo. Entonces cuando. Por ejemplo. El licenciamiento. Me dicen. Necesito que tener un usuario para poder supervisar tu plataforma y supervisar tu plataforma y todo lo que tienes. Entonces yo le puedo dar un usuario como lector global. Entonces ellos tienen acceso al centro de administración. Pero no pueden hacer cambios. ¿Correcto? Entonces aquí es donde ustedes como los expertos en tecnología en su institución. Tienen que indicar eso en su institución. Estoy recibiendo llamadas de algunos dinamizadores que me indican que en su institución como ya está 100% presencial. No quieren saber nada con su plataforma EVA. No quieren saber nada con tecnología. Ellos usan pizarra y su plumón e imprimen sus contenidos y ya está. Pero la plataforma tiene que seguir siendo usada. Cuando el licenciamiento les pida todas las evidencias digitales. digitales. No hay nada. Cuando el licenciamiento les diga acceso a tu plataforma educativa. que vamos a presentar si la plataforma está vacía. Quiero visualizar dentro de tu plataforma web. web. Transparencia. Toda tu información. Quiero ver tus procesos académicos. matrículas y todo tipo de procesos que tengan que estar mapeados dentro de su portal web institucional y de transparencia. y todo lo que tienen allí es presencial. Entonces, el licenciamiento es decir, ¿y dónde están tus procesos virtuales? no me van a dejar mentir algunos ingenieros dinamizadores que ya sus instituciones están pasando este proceso. ¿Qué les han observado eso? Y ellos tienen que modificar dentro de su portal web institucional y adicionar estos procesos académicos en virtual. Entonces, no nos podemos desligar de lo virtual porque aún siguen vigentes estos tipos de procesos. Entonces, es importante que en su institución la tengan clara. Nosotros como dinamizadores en la institución tenemos que llevárles ese mensaje. Tenemos que, en la medida de lo posible, ir cambiando la cultura organizacional de la institución. Y debe de haber estos trabajos digitales. Tenemos que empoderar a toda la institución respecto al trabajo digital. al trabajo colaborativo digital. ¿Ok? Esta es una conversación que ya lo hemos tenido anteriormente en otras asistencias técnicas, pero lo vuelvo a indicar por nuestros dinamizadores nuevos. ¿Ya? Entonces, nuestro trabajo, sentarnos con los directivos, dinamizar todo este trabajo colaborativo digital en el cual estamos ya todos viviendo. ¿Ya? ¿Ya? Hemos llegado a la presencialidad, pero todo el trabajo digital no ha sido dejado de lado, continúa todo. ¿Bien? No es que estamos trabajando en un 100% presencial y los correos electrónicos, que es la comunicación formal que tenemos en la institución de manera interna y de manera externa. que toda la información que el docente pueda entregar a los estudiantes van a ser a través de una hoja impresa, ¿no? También tiene que ser en digital. En la medida de lo posible tenemos que contribuir con el medio ambiente. Mientras menos papeles imprimimos, más árboles tenemos. Entonces, la idea también es contribuir con el medio ambiente. Entonces, todo eso tenemos que ver. Y por otro lado, debemos de llevar el mensaje que los estudiantes de los pedagógicos en un tiempo no muy lejano van a ser profesores en sus diferentes instituciones educativas en las cuales ellos les toque desarrollar su profesión. Y ellos van a tener necesidad de trabajar con niños, con adolescentes, con jóvenes que son nativos digitales. Entonces, es importante que nuestros futuros docentes estén empoderados con niños, ¿ya? Entonces, aquí les indico, porque ustedes van a ser los primeros en enterarse y llevar el mensaje a sus instituciones, que en el mes de junio voy a desarrollar cursos de capacitación exclusivamente para los estudiantes del último año, para los de noveno y décimo siglo. Los cursos van a ser con material oficial Microsoft. Vamos a llevar un curso de la Academia de Profesores Microsoft en Office 365. El estudiante va a tener un certificado oficial por Microsoft Learn donde se le indica que ha llevado el curso oficial Microsoft como en la Academia de Profesores de Microsoft. Van a tener sus diferentes distintivos. Es decir, una vez que aprueben el curso, Microsoft, o cada módulo, van a ser 8 módulos, Microsoft les va a entregar un distintivo por cada módulo, ¿ya? Y esos distintivos los van a poder usar ellos en sus presentaciones, ¿bien? Y todo lo que necesitamos, ¿ya? Es similar, por ejemplo, a estos distintivos que yo uso, ¿no? Estos distintivos son los que Microsoft te otorga cuando apruebas estos cursos oficiales. Entonces, vamos a ir ya empoderando al estudiante, ¿bien? Que esté en su último año de formación inicial docente para que ellos puedan egresar teniendo ya como un know-how toda la experiencia como profesor. Entonces, es allí donde empieza el cambio, estimados ingenieros. ¿Se dan cuenta? Entonces, los futuros profesores que vamos a tener para el próximo año van a ser profesores que están empoderados respecto al 365, al trabajo con el EVA, a usar herramientas educativas al nivel en el cual están ustedes. ¿Se dan cuenta? Bien. Y ya se está preparando todo el contenido digital que vamos a empezar a compartir. El formulario donde van a ingresar para que se puedan escribir. Va a haber un grupo en la mañana y otro grupo en la tarde. Ya van a haber dos grupos. Va a durar un mes, son ocho sesiones, son ocho módulos, una hora cada sesión, ¿bien? Cada sesión tiene una evaluación al final. Y solamente va a tener un tope de 100 participantes por grupo. Inicialmente vamos a tener 100 participantes por grupo. O sea, va a estar peleadito la vacante. Los 100 primeros que se inscriban son los que van a tener acceso al curso. Y cada mes vamos a tener estos cursos. Cada mes. Cada cuatro semanas vamos a empezar un nuevo curso, un nuevo grupo. De tal manera que al finalizar el año hayamos empoderado a todos nuestros estudiantes del último año. Respecto a cómo usar Team, cómo usar For, cómo usar el OneNote, cómo cargar tareas, cómo configurar. O sea, todo lo que necesitamos desarrollar no van a tener ellos. Y esto es el inicio de muchos cursos que podemos ir desarrollando con ellos, ¿no? Son cursos oficiales de mayo, que lo tenemos para empoderar a todas las personas. Bien, el curso la voy a dictar yo. Y estamos justo en eso, ¿no? Ayer en el Ministerio estuvimos haciendo las últimas conversaciones con la directora de FOI, que es quien está muy entusiasta con esta iniciativa, ¿no? Bueno, en realidad sí, pero les comento que tenemos muchos cursos oficiales Microsoft que están a la mano de todos para que lo puedan utilizar, ¿no? Para que puedan prepararse y empoderarse, ¿no? Entonces vamos a ir ya viendo eso en el transcurso de todos estos días, ¿ya? Para que ustedes estén informados, ustedes puedan llevar también buenas nuevas a la institución, ¿bien? Y que puedan estar a la expectativa nuestros estudiantes de formación inicial docente del último año para que nos puedan acompañar, ¿ya? Todas las sesiones van a ser en vivo, ¿ya? Así como me reúno con ustedes, igual me voy a reunir con ellos, ¿ya? Pero eso no quita que vamos a seguir teniendo las asistencias técnicas con todos los demás estudiantes. Continúan todas las asistencias técnicas con los estudiantes, ¿ya? Estos cursos a tener menos participantes son diferentes a las asistencias técnicas que vamos a seguir teniendo con los profesores y con los estudiantes, ¿ya? Luego de aquí ya vamos a abrir también las asistencias técnicas o los cursos para los docentes, para los que quieran también empezar con ellos. Listo. Listo. Entonces, ya tenemos esta alternativa, ¿no? Del cambio. Ahora, ¿qué más? ¿Por qué estoy aquí en el filtro de mis administradores globales? Por el sentido de que ustedes van a encontrar, ¿ya? Y es importante esto, lo menciono porque nuestros dinamizores nuevos no han estado en esta asistencia técnica. Hay uno, un usuario llamado adminminedo o adminarroga y que termina en un microsoft.com, ¿ya? Este usuario, por favor, no se toca. Así, con énfasis. No se toca. ¿Ok? No se toca porque a través de este usuario podemos nosotros, de cierto modo, ayudarnos ustedes cuando, cuando. Soy dinamizador nuevo, no me han dado mi usuario de dinamizador, por tanto, no sé ni cómo ingresar, no sé qué correo es y no tengo ni la contraseña. Bien. Y luego me llaman, ingeniero, no puedo ingresar. ¿Ya? O de repente me dieron el correo electrónico de dinamizador, pero la contraseña no funciona, no es. ¿Cómo hago? ¿Se dan cuenta? Y a la hora que trato de restablecer contraseña está el número celular del dinamizador anterior y no puedo restaurarlo. Y el dinamizador anterior no me contesta la llamada, me corta. ¿Se dan cuenta? Entonces, eh, a partir de allí es que yo utilizo este usuario para ingresar, restablecer su contraseña y ayudarlo. Pero he visto que hay muchos ingenieros, muchos dinamizadores que han reseteado esta contraseña y la han cambiado. Entonces, ¿cómo yo voy a ingresar para dar asistencia técnica si hasta ese correo, hasta ese usuario ha sido cambiado? ¿Ya? A pesar de que les indiqué también en el 2021, les indiqué en el 2022, ese usuario no se topa. ¿Ok? Yo estoy trabajando con un equipo de ingenieros con ética profesional. ¿Correcto? Entonces, eh, sí, 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 sí lo tengo presente. Si llega a las 10, hacemos una, un, 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 un alto, ¿ya? Sí, no te preocupes. Si llega a las 10, hacemos un alto. Si no te preocupes, yo tengo aquí el reloj también a punto para, para ver eso. No se preocupes. 10 en punto, hacemos un alto y empezamos. Si es que no, no terminamos hasta esa hora. ¿Ya? Entonces, eh, como les mencionaba, yo estoy trabajando con ingenieros que tienen ética profesional. Por tanto, si ustedes deciden renunciar, si ustedes deciden no continuar como dinamizadores, o si su región de educación les dice, ingeniero, hasta aquí nada más, muchas gracias por su servicio, ¿ya? O si tienen intercambio de ideas con su director, con su directora, y ustedes deciden ir y dejar de ser dinamizador, hasta ahí todo bien. Cada uno por su salud, su bienestar emocional, se retira. O por finalización del contrato, se retira, ¿ya? Pero no tengo por qué destruir la plataforma. No tengo por qué resetear todas las contraseñas de todos los usuarios y a propósito de dejarme al horario todo e irme. No tengo por qué. Y eso es lo que está pasando con algunos dinamizadores. Y no debería de ser. ¿Ya? Nosotros estamos confiando en ustedes para que tengan acceso a nuestra plataforma. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, nosotros estamos confiando en ustedes para que tengan acceso a nuestra plataforma. ¿Ya? Y esa confianza tiene que ser recíproca, ¿no? No tienen por qué estar cambiándolo y malogrando la plataforma. No solamente dañan la plataforma, dañan al pedagógico, dañan a los docentes, dañan a los estudiantes, dañan todo el trabajo que viene haciendo el instituto, el pedagógico, la escuela dentro de su zona. ¿Vieron? Entonces, ya yo he marcado la alerta para ver cuáles son los términos legales que se pueda hacer contra estos ingenieros que actúan de esta manera. ¿Cierto? Recuerden que en los contratos siempre hay una opción que indica que tenemos unos meses adicionales respecto a un vicio que se puede encontrar dentro del servicio que el ingeniero haya encontrado o haya realizado. No sé cómo entraron contra ustedes. Tengo que marcar la alerta con sus especialistas. ¿Bien? Pero algo se tiene que hacer para poder mitigar esto, ¿no? O sea, no podemos caer en este error. ¿Ya? Y esperemos que todos los ingenieros que nos acompañan este año no tengan esa mala costumbre, ¿no? De dañar. ¿Ya? Si no encuentran como admin y minero de repente le han cambiado el nombre, a veces está el nombre del director, está el nombre del dinamizador, en fin, lo cambian. Pero tiene que estar, ¿saben cómo? Arroba la nomenclatura de su dominio y termina en .onmicrosoft.com. Así termina, .onmicrosoft.com. Entonces hay que identificar esto, ¿ya? Y esto no se debe de tocar, ¿ya? Aparte de eso, yo les voy a enviar un formulario donde van a reportarme este usuario, el user.admin. Todos deberían estar como user.admin, ¿ya? User.admin arroba y el dominio de su institución, ¿ya? Este usuario se creó el año pasado en todos los pedagógicos, en todos los EVA. ¿Para qué? Para yo poder supervisar todo el trabajo de ustedes, ¿ya? Para no tocar el usuario administrador principal, ¿ya? Para no tocarlo y yo ingresaba con este usuario admin. Pero, nuevamente lo mismo, ¿ya? Me entregan una contraseña, yo ingreso, hago la supervisión, pero pasa un mes, pasa una semana y el dinamizador a propósito, reseté esta contraseña y no me deja entrar. Yo puedo entrar con el otro usuario y resetearlo, no hay ningún problema, pero ese no es el caso. El caso es que el dinamizador debe ser honesto, transparente. Y si me envía una contraseña, un usuario, y yo la cambio para luego continuar porque me envía una contraseña temporal y en primer inicio de sesión me obliga a cambiarlo, es porque ya está, entonces ya yo tengo que a partir de ahí monitorear todo ello. Recuerden, mi función es acompañarlos, es monitorear, supervisar lo que ustedes están haciendo y que estén cumpliendo de acuerdo a sus entregables. ¿Cierto? Bien. Entonces aquí ustedes van a reportarme, les voy a enviar un formulario donde todos van a enviar nuevamente este usuario, ¿ya? Nuevamente me van a enviar su usuario y si no la tienen la crean, ¿ya? La crean, si no la tienen la crean, ¿ya? Y me envían la contraseña temporal, ¿ya? Este usuario también tiene que estar como administrador global. Sí, sí, Ingeniero Carlos, ya sabemos. Ahí a las 10. Vamos a hacer un galtes ahora para que terminen, hagan todo su simulador. Entonces acá me van a enviar esto, no se vayan a olvidar, ¿ya? Me envían este usuario con la contraseña temporal, ¿ya? Yo les voy a enviar un formulario para que todos lo puedan desarrollar, ¿ya? Y enviarme esta información, ¿ya? Y todos busquen este usuario admin. Debe estar como admin arroba su institución.onmicrosoft.com Por supuesto, Ingeniero Lilibe, lo que usted tiene que hacer es, el admin está haciendo a los toques, déjelo como está. Lo que necesito es el usuario, el user.admin. Busque su user.admin, verifique que esté como administrador global, es importante ello, ¿ya? Verifique que en el rol esté como administrador global, resetea la contraseña, ¿ya? La resetea, restablecer contraseña, que sea automática y que me obligue que yo cuando ingrese por primera vez la cambie, ¿ya? Y me envía esa contraseña, ¿ya? Me envía el usuario y me envía la contraseña, antes de formular lo que yo le voy a dar, ¿ya? No, no, no. El admin, este admin, ese no lo tocan ustedes, déjenlo como está, ¿ya? Déjenlo como está. Solamente vamos a trabajar con el user.admin, nada más, ¿ya? El admin arroba, este de aquí, de este no, yo lo voy a ver cuando ingrese cada uno de sus tenants, ¿ya? Yo lo que necesito ahorita es que ustedes busquen en su user.admin y esta es la que me van a reportar. ¿Estamos? ¿Queda claro hasta aquí, ingenieros? ¿Sí? ¿Todo bien? Listo. Entonces, vamos a terminar nuestra reunión, ¿ya? Va a quedar pendiente ver el tema del aprovisionamiento de las contraseñas y del trabajo con el autenticator y todo ello para ver con el, con nuestro, este, portal de ASU, ¿ya? En nuestra asistencia técnica número 13 vamos a ver la parte de seguridad, ¿ya? En la asistencia técnica número 13 vamos a ver todo lo que es seguridad, ¿ya? Porque hay varios ingenieros que también están consultando eso, ¿ya? No dan cambios si no saben cómo funciona. Porque luego ni ustedes mismos puedan no poder ingresar al tenant. A varios les está pasando, no solo a uno, le ha pasado a varios. Más de 20 ingenieros nuevos han cambiado algunas cosas y de pronto no pueden ni ellos mismos ingresar a su tenant, ¿ya? Por eso, si no están seguros no cambian nada, ¿ya? Porque ustedes mismos están cerrando la puerta con la llave dentro, ¿ya? Todos, todos los dinamizadores, todos, ya todos. Los, todos los dinamizadores, sin excepción de ninguno, todos me van a enviar el formulario que les voy a compartir en el transcurso de la mañana, me van a enviar ese formulario con su user admin y su contraseña reseteada. Todos, ¿ya? No solo los nuevos, todos, absolutamente todos, ¿ya? Por favor. Es que ingenieros, ¿queda hasta aquí alguna consulta? ¿Ninguna? Ya, ya vieron, por ejemplo, el Tupac, el dinamizador ya cambió el admin. ¿Se dan cuenta? Por ahí vamos. Si no tienen user admin, créenlo, ingenieros. ¿Ya? Si no tienen este user.admin arroba, si no lo tienen, créenlo. Créenlo como en mi historia global y me lo envían, por favor. Si no lo tienen, créenlo. Ya, hay que crearlo. Ya, esos puntos los vamos a ver cuando vamos a ver en el AT13 de seguridad, ¿ya? Ahí lo vamos a ver. Sí, ingeniero Luis Cruz, así es como tiene que estar user admin y esa es la que me tiene que reportar en el formulario que le voy a enviar. ¿Estamos? ¿Listos? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Todo conforme? Muy bien. Listo, ingenieros. Que tengan un excelente día. Pasamos a nuestro simulacro y nos vamos a reunir para ver el tema de seguridad. Hoy estamos miércoles, jueves, mañana, jueves, el viernes 2, ¿ya? Viernes 2 le voy a enviar el invite para reunirnos para ver el tema de seguridad, ¿ya? Quedamos sistemados ingenieros. Que tengan un excelente día. Nos vemos. L건es cosechales, que están a ver el tema de seguridad, ¿pero vamos a estupar entrar en un petroleum. Y se déjaré. Estamos próximos días. Gracias.